En el Valle del Cauca la notificación de casos de dengue, chikungunya y zika está por debajo de lo esperado. No obstante, la alerta amarilla ante el probable incremento de estas enfermedades transmitidas por el ADS egypti se mantiene. Hay 500 casos que todavía están hasta acabarse febrero, eso es todavía lo esperado, entonces no hay epidemia, pero tenemos el alto riesgo de tener epidemia de dengue, entonces hay que cuidarse del zancudo, hay que tratar de evitar el agua recogida limpia en las casas que es donde ocurre la reproducción del zancudo. Y ya tuvimos, ya estamos contabilizando tres casos de pacientes con dengue grave. Ante esta situación, la Secretaría Departamental de Salud ha llamado la atención de las instituciones para que haya un adecuado diagnóstico de atención a los pacientes. A la comunidad le pide tomar medidas. Este año es un año epidémico de dengue, zika y chikungunya. A las mujeres que están embarazadas o que deseen estarlo, por favor, controlen la picadura del zancudo. Tienen que aprender a usar repelente todo el día y no tener áreas expuestas. A pesar del calor, deben usar pantalón y manga larga. María Cristina Lesmer recordó que el zika tiene efectos para las mujeres embarazadas. El zika produce malformación fetal en los bebés. Por consecuencia, las mujeres y los hombres que quieren estar embarazados o que están esperando un bebé deben evitar la picadura del zancudo y la transmisión de un virus que afecta a los bebés de forma importante. En el Valle del Cauca se han reportado en los primeros meses tres casos graves de dengue. ¡Gracias!